Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros una petición que me hicisteis en vídeos anteriores y era la de realizar un convertidor que pasase de 12 voltios que podamos tener en un alimentador de tipo doméstico a los 9 voltios que podemos utilizar por ejemplo para algún aparato que lleve clip para pila de 9 voltios estos aparatos los alimentaríamos con una pila, pero ya digo, ¿por qué no hacer un pequeño convertidor si tenemos un alimentador que no le estamos dando utilidad, no le damos uso? ¿qué es lo que necesitamos? pues tan solo una serie de pequeños componentes como sería un circuito integrado regulador de tensión, como es el 7809 en este caso como no tengo un 7809, lo que voy a hacer es utilizar un 7805 para la demostración va a ser exactamente lo mismo, solamente hay que tener en cuenta que tiene que ser un 09 en caso de que necesitásemos una alimentación de 05, pues este sería exactamente lo mismo pero ya digo, uso este por no tener el otro necesitamos un clip para pila de 9 voltios reciclado de una pila ya os he mostrado en vídeos anteriores como se puede hacer y un par de pedazos de cable lo primero que tenemos que hacer es determinar qué cableado es el positivo y qué cableado es el negativo en este caso, en el alimentador, como ya le corté la puntera, el conector jack de salida de tensión en este tipo de cableados, cuando los vemos que llevan una franja blanca intermitente suele marcarnos el positivo yo como no tenía cinta roja, he marcado con una banda el terminal negativo teniendo positivo y negativo ya identificado si tuviéramos que realizarlo, pues necesitaríamos un polímetro en la escala de voltios en la escala de 20 voltios a fondo de escala y mediríamos cuál es positivo y negativo pero ya digo, ya lo tengo determinado lo siguiente, a la hora de conectar el clip tenemos que fijarnos que hay que hacer exactamente la misma conexión que tendría una pila no tenemos que hacer la conexión al revés, que sería esta conectar el clip a la pila y a partir de aquí realizar las conexiones ya que estaríamos alimentando inversamente el circuito ya digo, para realizar este montaje nos guiaremos exactamente por lo mismo que tiene la pila por lo tanto, terminal redondeado es el positivo terminal estallado es el negativo sujetaremos el conjunto a un soporte inicialmente lo realizaremos de esta manera y lo primero que haríamos sería conectar la entrada de alimentación del 7805 conectaríamos el cable de entrada desde el alimentador por lo tanto, quitaremos un momento el clip y soldaremos el cable de entrada que ya digo, cable de entrada lo llevaríamos directo lo conectamos al terminal del extremo izquierdo que es la entrada de los circuitos integrados reguladores de tensión ahí tenemos el cable conectado lo segundo que conectaremos será el terminal negativo para el terminal negativo para el terminal negativo lo que haremos es pelar un trocito de cable lo enrollaremos con el terminal negativo que tenemos de nuestro alimentador soldaremos ambos y los conectaremos a la patilla central ahí los tenemos enrollados damos un punto de soldadura recortamos el sobrante y podemos soldarlo a la patilla central las patillas es preferible darles una pequeña separación para que no se cortocircuiten unas con otras y es tan sencillo como doblar ligeramente las mismas hacemos una pequeña doblez tal como digo y ya no se juntarán y ahora ya tenemos el cableado de salida para el cableado de salida que ya sería a 9 voltios 5 voltios en este caso ya que utilizo un 7805 pues nada, lo mismo damos una pequeña estañada al cable lo uniremos al terminal negativo y ya detendríamos normalmente cuando sueldas sin tener la cámara delante tal como ahora me está molestando y demás pues sueldas con mucha más comodidad ahora realizarlo delante de la cámara es bastante incómodo la verdad pues nada volvemos a controlar lo que hemos comentado de antes de la pila cuál es su terminal positivo y su terminal negativo determinamos que el positivo lo tenemos aquí por lo tanto dejaremos cable más o menos holgado para poder trabajar después del conjunto debemos aislar la parte de la chapa del 7805 para evitar posibles cortocircuitos o mejor dicho, posibles no para evitar cortocircuitos directamente damos una estañada al terminal positivo unimos el cable uniremos el terminal negativo medimos más o menos qué distancia necesitamos y prácticamente tenemos finalizado nuestro montaje soldamos terminal negativo y ahí ya le tendríamos ya lo último que faltaría en este circuito sería solamente una cosa tal como habéis visto tenemos entrada positiva entrada negativa puenteado el negativo y salida positiva únicamente lo que falta antes de dar por finalizado todo el conjunto sería colocar cinta aislante en la parte de los contactos metálicos para aislar los mismos de la parte de la chapa del regulador de tensión una vez colocada esa cinta colocaríamos nuestro regulador encima y envolveríamos el conjunto por ejemplo con pegamento termo retráctil el típico que utilicé por ejemplo para el comprobador de continuidad daríamos una capa de pegamento termo retráctil dejaríamos un conjunto aislado y resistente y ya tendríamos nuestro alimentador finalizado para poder alimentar cualquier aparato que tengamos a 9 voltios tal como veis por ejemplo para un aparato donde el clip no tenga mucho espacio vamos a tener problemas pero bueno generalmente si lo que estamos sustituyendo es la pila en los aparatos que tienen clip para pila de 9 voltios problema de espacio no tenemos por lo tanto podemos tener un alimentador externo con la adaptación que hemos realizado como resumen recordaros que debemos fijarnos en la polaridad de la pila para el clip colocarlo exactamente igual no podemos colocarlo al revés ojo y la conexión del 7809 es muy sencilla en este caso repito he usado el 7805 como ejemplo nada más ya que no tenía un 09 para poder hacer la muestra pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad que si tenéis algún alimentador de 12 voltios veáis como le podéis dar una utilidad para un aparato que vaya a 9 voltios un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo